Una vez más, tocando el corazón de muchos, Vibra Natural Es otro amanecer, otra oportunidad En el barrio vende la cruda realidad Que para hacer tu vida debes de ser puntual Como en el batallón, dispuesto a formar 6 AM, latidos suenan El corazón de muchos ya no les frena En busca de un sueño, una meta Algo que le dé un suspiro a libertad Su salvación es la música que suena El volumen más alto que todos sus problemas Dejando el ritmo romper las cadenas De una esclavitud que acaba de terminar Pensando diferente, dejando a la mente creer Pues somos un tesoro, que brilla más que el oro Una inspiración, que sale del corazón Algo que suena igual, como en este coro Música real, es lo que quiero escuchar Música real, que haga la mente pensar Música real, es lo que quiero escuchar Música real, que haga la mente pensar Música, música para la vida Para los días en que no veo la sanidad Solamente déjate guiar Por la magia de la musa que viene acá Para meditar, visualizar La realidad de la actualidad Nuestro derecho es la verdad Desde la oscuridad quieren manipular Para mantenernos en mediocridad Para mantenernos en mediocridad Ya me cansé, ya me cansé Y de esta farsa ya no quiero De esta farsa ya no quiero Ya no quiero, ya no quiero Música real, es lo que quiero escuchar Música real, que haga la mente pensar Música real, es lo que quiero escuchar Música real, que haga la mente pensar Música real, que haga la mente pensar Con desesperación, cuando ellas se disfrazan de bendición Forrando el carácter en el camino Somos diamantes y no espule el destino La fuerza sale del corazón Se acompaña de la mente para inspiración El universo escucha y presta atención A lo que a diario llamamos petición Música real, que haga la mente pensar Música real, es lo que quiero escuchar Música real, que haga la mente pensar 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 Música real, que haga la mente pensar